Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Oficialmente Joe Biden es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América El nuevo presidente electo de Estados Unidos es Joe Biden Ex vicepresidente bajo el gobierno de Obama Ex senador más de cuatro décadas Y eso es algo que todos deben aceptar en dicho país Aunque al parecer el único que no acepta y de verdad se aferra a su lugar Es el todavía presidente Donald Trump ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Pues sigue insistiendo en que hubo fraude electoral Sigue aferrándose a su cargo Sigue insistiendo que él es quien ganó realmente las elecciones Y ha pedido un reconteo de votos En la mayoría de los estados Biden gana por márgenes bastante altos Hablamos de cantidades de 20.000 votos en promedio Sin embargo en lugares como Georgia donde la diferencia era de 7.000 votos Se hará un reconteo Aunque lo más coherente es que no habrá ninguna diferencia Y es que la actitud de Donald Trump es más que penosa Y afecta no solamente a su imagen Sino que también afecta a la imagen de los republicanos Dejándolos como malos perdedores Por cierto, mientras Cintia Viteri te pone más restricciones Para evitar que te contagies Guillermo Lazo, como tal de ganar, le lleva la contra A la alcaldesa que pertenece a la alianza A la cual él representa como candidato a la presidencia No sabe Así que es hora Bueno, por ahora No nos permiten tomar una cervecita en cualquier lugar Pero en tu casa Te puedes tomar una cerveza Porque es viernes El cuerpo lo sabe hermano Y por ahí No lo vayas a hacer No sigas este consejo Pero si te lo tomas En una esquina Ya que chucha hermano Ahí está tu héroe Te tomas la cerveza Estamos un poco sorprendidos Pues Álvaro Novoa nuevamente dice que será candidato Y dale con eso Y ojo que no me estoy refiriendo a las veces En que ha sido candidato y ha perdido Sino que en esta última candidatura Ha estado diciendo que sí, que no Y al final pensábamos que ya se había quedado sentado Que ya se había resignado en que no será candidato Pero nos ha sorprendido hoy Con este video En el cual anuncia oficialmente Su candidatura a la presidencia del Ecuador En el 2021 Ecuadorianos Ciudadanos del mundo Cumplo con anunciarles Mi candidatura A la presidencia de la República del Ecuador Yo seré Vuestro presidente A partir del 7 de febrero Del año 2021 Por fin Serán los ecuatorianos Los que gobiernen y venen por sus intereses Por fin Por fin Atacaremos la pobreza De frente Y con orgullo Por fin Acabaremos Con todo tipo de corrupción Por fin Iniciaremos mi gran marcha Por el nuevo Ecuador Y por un nuevo mundo Vive el Ecuador Gloria a Dios Y hasta aquí llegó este corto video Y ahora cuéntame ¿Qué opinas? ¿Crees que con la llegada de Biden A la presidencia de los Estados Unidos Cambiará las relaciones Con otros países Y el trato A los inmigrantes Que viven en Estados Unidos? Cuéntame Si tal vez Álvaro Novoa Es tu candidato O si tienes otro candidato ¿Qué opinas? De la oficialización De la candidatura De Álvaro Novoa Recuerden que toda opinión Es bienvenida Siempre y cuando Sea dicha con respeto Si este video te gustó No olvides compartirlo Con todos los que puedas Por supuesto Regalarme un pulgar arriba Suscribirte a este canal Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cada que suba nuevos videos De mi parte Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!